Elige ser una víctima de la vida, o un aventurero, en busca de su tesoro. ¿Cómo pretendes volar, si no te alejas de los que te arrancan las plumas? Cuando todos te digan, no es posible. Es hora de apretarte el cinturón, tomar aire, y levantar el vuelo. Cuando se quiere, no hay nada imposible. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana, comprenderás, que solo era el viento, abriéndote un nuevo camino. La vida, es muy corta para deprimirte, preocuparte o guardar rencor. Perdona. Ama con todas las fuerzas. Haz lo que te gusta, y sonríe. Mientras puedas. A veces, la vida te pone a prueba, para ver si eres lo suficientemente fuerte, para seguir adelante. Nadie es lo suficientemente importante, como para amargar tu vida. A veces, tienes que pasar por lo peor, para poder llegar a lo mejor. No seas infeliz, por las cosas que la vida te quita. Sé agradecido, porque un día te las entregó. Que te tome más tiempo que a otros, no quiere decir que tú, no vayas a lograrlo. A veces, la tormenta llega, pero no para ahogarnos, sino, para limpiarnos el camino y hacernos florecer. Di lo que sientes, porque si no, esos silencios, te harán ruido, toda la vida. Valora a esa persona, que te incluye en sus oraciones. Esa, sí, te ama de verdad. Cuando vences tus miedos, entonces, destruyes tus límites. Tenlo presente. Todos tenemos cicatrices. Algunos, en el cuerpo. Otros, en el alma. Y otros, en el corazón. Pero tú, amigo mío, sé gentil. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor, te haga odiar. No dejes que la amargura, te robe la dulzura. Quizás, en algún momento de tu vida, tendrás que llorar de rabia o de impotencia. Si es así, llora, llora con ganas, pero cuando termines, bébete tus lágrimas. Y, luego, ríete. Ríete de eso que te ha herido, porque tú, eres más fuerte. Mi bello y precioso amigo. El brillo de cada día, no depende del sol, sino, de tu actitud, y de la sonrisa que sale de tu corazón. Sé como la oruga, que cuando pensó que había llegado el final, entonces, se convirtió en mariposa. Así que, persiste. El primer paso, no te llevará a donde quieres ir, pero sí, te sacará de donde estás. El miedo, pasa, pero lo que dejas de vivir por miedo, no vuelve. Un deseo, no cambia nada. Una simple decisión, puede cambiarlo todo. Así que, decidete a ser feliz. Cualquier lugar, es el paraíso. Todo depende de ti. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. Mi querido amigo. Quizás, en algún momento, tendrás que llorar de rabia o de impotencia. Si es así, llora, llora con ganas, pero cuando termines, bébete tus lágrimas. Y entonces, ríete. Ríete de eso que te ha herido, porque tú, eres más fuerte. Escoge ser una víctima de la vida, o un aventurero, en busca de su tesoro. Puede ser un héroe, el que triunfa, o, el que sucumbe, pero jamás, el que abandona el combate. Nunca jamás abandones. Hoy, mi bello amigo, es momento de dejar lo malo atrás. Momento de abrir el corazón. De sanar tu alma. De buscar lo que te traiga calma. Es momento de amarte más. De ser feliz, a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. De saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente. Y de inhalar en futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar, un mejor mañana. Si crees en ti, aunque los problemas no se irán, descubrirás un universo de oportunidades, que otros, no pueden ver. No te quedes esperando que tu barco llegue a ti, nada tú, hacia él. Los pesimistas, solo ven un final sin esperanza. Los optimistas, vemos una esperanza sin final. Súmate al segundo grupo, si quieres ganar. Mi bello amigo. ¿Sabes que es posible ser feliz, y estar triste? La felicidad, es una actitud ante la vida. Y la tristeza, es un estado de ánimo. Puedes estar triste, por haber perdido a un ser querido, y, a la vez, seguir feliz, por la relación que tuviste con él. La vida, amigo mío, es como un río que va al mar. Quizás, no vayas por donde pensabas, pero, siempre acabarás, donde necesitas estar. Eso que hoy te molesta, te enseña paciencia. Eso que hoy te duele, te da fortaleza. Eso que hoy te ofende y te enoja, solo te provoca perdón y compasión. En la vida, todos, de vez en cuando, tropezamos con milagros. Esos milagros son, esas buenas personas que se cruzan en nuestro camino, y nos ayudan en los momentos más oscuros y más difíciles. Mi bello amigo, si te levantas hoy muy triste, pero gozas de salud, alégrate. Alégrate porque puedes sentir. Reír. Amar. Soñar. Hacer lo que tú decidas. Todo depende de tu actitud. Escoge entre ser una víctima de la vida, o un aventurero en busca de su tesoro. Escoge ser un aventurero. Hazlo por favor. Cuidar de ti y hacerte feliz, es trabajo tuyo y de nadie más. Entiéndelo. Hay cosas, que solo tú puedes dártelas. Nadie más. Mi hermoso y bello amigo. No temas al tiempo. Nadie es eterno. No temas a las heridas. Te hacen más fuerte. No temas al llanto. Te limpia el alma. No les temas a los retos. Te hacen más ágil. No temas equivocarte. Te hace más sabio. No le temas a la soledad, porque Dios, siempre está contigo. Eleva tu amor propio, y nadie podrá quebrantar tu corazón. Acostumbra a verte con el mismo amor, que miras a las personas que más amas. Siempre hay alguien que te ama, tal y como eres. Piénsalo, a veces, no vale la pena cambiar. Eres lo que eres. Cambia solo para mejorarte. Pero no cambies nunca, por complacer a los demás. Ser una persona auténtica, es, no tener necesidad de la aprobación de los demás, para sentirte bien con lo que haces. Mi bello amigo, sabes cuando envejecemos. Envejecemos, no cuando se nos arruga la piel, sino, cuando se arrugan nuestros sueños, y la esperanza. La única vez, que se debe mirar hacia atrás en la vida, es para ver, lo lejos que hemos llegado. No importa si el día está oscuro dentro o fuera de ti. Tú, enciende tu luz. Algunos, esperan y desean verte brillar. No te conformes con poco, cuando mereces mucho más. No aceptes menos, de lo que vales. No te descuides, piensa que eres el proyecto más importante de tu vida. Estas dos grandes verdades, necesitas recordártelas siempre, especialmente, cuando te desanimas, o desalientas, por alguna razón. Puedes más de lo que te imaginas, y vales más, de lo que piensas. Si fallaste ayer, no importa, hoy, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. No culpes a la gente por decepcionarte, mejor, cúlpate a ti mismo, por esperar demasiado de ellos. Los malos momentos, dejan de parecernos tan malos, cuando empezamos a reconocer, que nos dejaron lecciones, muy buenas. Lo bueno de los tiempos difíciles, es que siempre, ahuyenta a los falsos amigos, y, nos damos cuenta, de quienes son los verdaderos. A veces, continuar, simplemente continuar, es un logro sobrehumano. A veces, ignoramos nuestra verdadera estatura, hasta que nos ponemos de pie. No dejes nunca que los ruidos de las opiniones de los demás, acallen tu propia voz interior. No depende de ti ser rico, pero de ti depende, ser feliz. Las mejores cosas de la vida, no son las que has comprado ni adquirido. Son los momentos vividos, las emociones sentidas, los recuerdos felices, y las lecciones aprendidas. Pero, sobre todo, el amor recibido. No pide más, vive más. Sé feliz, no porque todo sea bueno, sino, porque puedes ver lo bueno, en todo lo que te rodea. No vivas para llenar las expectativas de nadie, solo las tuyas propias. Con eso, ya es más que suficiente. Quien con la mente sueña, su corazón no envejece. No dejes de soñar nunca. Mi hermoso amigo, solamente, imagina lo precioso que podría ser, arriesgarse hoy, y que te salga bien. No dejes tu alegría, tu paz, ni tu vida, en las manos de nadie. Tú y solo tú, eres responsable de tu felicidad. La felicidad, espera todos los días, a la vuelta de una esquina. Actitud es, atreverse a doblarla. Nunca te compares con nadie, y más aún, nunca te dejes impresionar por nadie, porque tú, eres único e irrepetible. Aprender, es siempre un regalo de la vida, incluso, cuando el dolor, sea el maestro. La carrera de la vida, no es una carrera de velocidad, sino, de resistencia, y depende mucho, de nuestra actitud. Las cosas buenas, llegan a los que saben esperar. Y las mejores, a los que no se rinden, ni dejan de luchar. Cuando sufres por algo, obligate a recordar un momento alegre de tu vida. Quedarse en lo conocido, por miedo a lo desconocido, es como mantenerse con vida, pero no vivir. Amado, será el que ama. Besos, recogerá quien siembre besos. Sonríe siempre, y nunca te rindas. Tu sonrisa, podrá ser, la luz por las que otros, se guíen hacia la felicidad. Eres eso que piensas y que deseas con todas tus ganas. Puede ser luz, alegría y felicidad. Tú decides. La verdadera libertad, es liberarse de la opinión de los demás. Entierra tus malos recuerdos, y nunca les lleves flores. Nunca te resignes a nada, porque la resignación, es un suicidio cotidiano. Haz que el presente, sea tu lugar preferido. Que el pasado, solo sea un recuerdo. Y que el futuro, no te cause temor. Mi bello y querido amigo, ¿sabes lo que es un ganador? Un ganador, es solo un perdedor que enfrentó la vida, y nunca se dio por vencido. Cuando veas que tu miedo más grande, es tu mayor maestro, entonces, comenzarás a agradecer y a reconocer la lección. La vida, es hermosa, cuando puedes ser feliz con poco. Cuando sabes soñar, reír, esperar y amar. Cuando reconoces lo bendecido que eres, por lo que tienes. Gracias a las tormentas, los árboles echan raíces más profundas. Que ningún obstáculo te detenga, porque solo tú, estás al mando de la nave de tu vida. Quédate y admírate a ti mismo, por todo lo que has luchado y superado en silencio y a solas. Te lo mereces. Sigue adelante, y lucha por lo que quieres. Ya llegará el día que comprenderás, que todo el sacrificio, valió la pena. Amigo, escríbele esta carta, a tu pasado. Querido pasado. Gracias por lo bueno y lo malo. Te elegí en aquel momento presente. Fuiste lo que creí conveniente. Algunas cosas, salieron mal, pero a mí, no me debo de juzgar. Porque de la ignorancia del pasado, salió la sabiduría del presente. De los errores, salieron lecciones. De la adversidad, surgió oportunidad. Del dolor entendí, lo que es el amor. De lo peor, entendí lo que es mejor. Gracias, porque de ti, nació mi presente, y ahora, te suelto, para seguir con la mirada de frente. Disfruta de la vida. Diviértete. Sé amable. Ten valor. Ten amigos. Sé honesto. Ríe. Muere con dignidad. Haz tu mejor esfuerzo. Es todo lo que tenemos. Si alguna vez, vas a disfrutar de la vida, ahora es el momento. No mañana, ni el próximo año. Ni en alguna vida futura, después de haber muerto. El aquí y ahora, debe ser el objeto central de tu felicidad. Mi bello amigo. Recuerda que un día, llegará ese te quiero, por el cual valió la pena soportar tantas decepciones. Ese te quiero, que te sacuda bien fuerte. Que te saque la tristeza y la amargura. Y que arregle ese desastre, que llevas dentro de ti. Ese te quiero, llegará. No lo dudes jamás. Al despertarme esta mañana, yo también me preguntaba. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y ahí mismo, en mi habitación, encontré la respuesta. El techo me dijo. Tú, puedes llegar alto. La ventana me dijo. Observa y disfruta lo maravilloso que hay, en el universo. El reloj me dijo. Valora cada segundo de tu vida. El espejo me dijo. Autoexamínate, antes de actuar. El calendario me dijo. Actualízate, vive el presente. La puerta me dijo. Abre la mente y el corazón, para luchar por tus metas. El piso me dijo. Arrodíllate, y nunca te olvides de orar. Aprendí que solo yo, y nadie más, tengo que cuidar de mí. Que solo yo, puedo hacerme feliz. Mejor temprano que tarde, pero aprendí. ¿Y sabes qué? Nunca me arrepiento de las veces que sufrí. Porque cargo mis cicatrices, como si fuesen medallas. Aprendí caminar con heridas en mi corazón. Aprendí que el amor duele, y duele mucho. Abracé a falsas amistades. Ofrecí te quiero, a quien no lo merecía. Entregué todo, a quien no supo valorarme. Dediqué mis versos, a quien no sabía leer poesía. Enseñé lo hermoso que era la vida, a quien no quería ver. Y me acerqué a personas, que eran frías. Mi precioso amigo, te daré un truco para ser feliz en la vida. Ignora a quien te ignora. Y antes de que vayas a morir por nadie, primero mira quién es capaz de morir por ti. Si tienes que hacer alguna locura por amor, hazlo. Nadie lo entenderá, pero tu corazón, lo agradecerá. Sé la persona que quieres atraer, y cambia por adentro, para ver resultados afuera. Lo que guardas, se pudre o se olvida. Lo que entregas, florece. Utiliza tu sonrisa para cambiar este mundo, pero, no dejes que este mundo, cambie tu sonrisa. Quien te hace daño hoy, es quien mañana te necesita. Y a quien desprecies hoy, mañana, puede ser tu tabla de salvación. Si algún día tienes ganas de llorar, por favor, llámame. No prometo hacerte reír, pero puedo llorar contigo. Si un día quieres huir, llámame. No detendré tu huida, pero puedo ir contigo. Si un día no quieres escuchar a nadie, llámame. Prometo estar ahí contigo, prometo permanecer quieto. Pero si un día llamas, y no encuentras respuesta. Ven a verme. Tal vez, ese día, te necesito. Mi hermoso y bello amigo. Hay palabras que abren heridas, y otras, que abren caminos. Hay problemas, que parece que nos desordenan la vida, pero al final, le dan el orden adecuado. Recuerda que, siempre hay alguien que espera por tu luz, para que le ilumine su camino. Alguien que espera por tu amor, para ser feliz. Eres tu mejor ayuda, y tu mejor sostén. Cree en ti, más que en nadie. Cree en ti, aunque nadie más, crea. Hasta los deseos más imposibles, pueden llegar a hacerse realidad. Solo tienes que poner un poco de esperanza, a los sueños. Y un poco de fantasía, en la realidad. Vive y sé feliz, sin tener que demostrarle nada a nadie. Eres suficiente, con, o sin la aprobación de los demás. Trátate bien. Quierete. Cuídate. Consciéntete todo. Y nunca te haga sufrir, porque solo a ti te debes todo, y siempre tendrás necesidad de ti. Respétate lo suficiente, como para alejarte de lo que sea que no te sirva. No te haga crecer. O no te haga feliz. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Ayuda a los demás, pero no te hagas pedazos, por mantener a los demás completos. Nunca cierres los ojos para el mundo, pues hay alguien, que espera el brillo de tu mirada. No te rindas por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo, también, es el deseo. Porque cada día, es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora, y el mejor momento. Comienza otro día, comienza otra oportunidad de ser feliz. Que hoy, te vaya bien en tu vida, y el éxito te acompañe. ¿Sabes amigo? La sonrisa, es el único virus, que no hace daño al alma. Siempre sonríe. A pesar de los daños, sonríe. Ni lo malo se queda para siempre. Ni lo bueno se construye solo. Todo, depende de tu actitud. Las cosas buenas, llegan a los que saben esperar. Y las mejores, a los que no se rinden, ni dejan de luchar. Si sufres por algo, obligate a recordar un momento alegre de tu vida. Una sola luciérnaga, es el fin de la oscuridad. Cuando veas que tu miedo más grande, es tu mayor maestro, entonces, y solo entonces, comenzarás a agradecer y reconocer la lección. Sé fuerte, no importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre. Llora si tienes que llorar, pero después, seca las lágrimas y sigue adelante. No te detengas. Si tienes que llorar hoy, llora, porque algún día, te reirás de los problemas que tienes ahora. Pero luego, levántate, sonríele a la vida, y sigue tu camino. Es tiempo de ir hacia adelante, y ser feliz. Sonríe, hazle saber a todos, que hoy eres más fuerte que ayer. No permitas que una sola nube, por oscura que sea, por grande que resulte, oculte tu cielo. Busca el sol, porque sigue ahí, detrás de esta nube. Sonríe, porque es la llave, que encaja en la cerradura de todos los corazones. La vida, mi precioso amigo, es hermosa, cuando puedes ser feliz con poco. Cuando sabes soñar, reír, esperar y amar. Cuando reconoces lo bendecido que eres, por lo que tienes. ¿Sabes amigo mío? Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. No seas infeliz, por las cosas que la vida te quita. Sé agradecido, porque un día, te las entregó. A veces, la tormenta llega, pero no para ahogarnos, sino, para limpiarnos el camino, y hacernos florecer. Vive el presente. No somos tan importantes como nos creemos. Algún día, no estaremos aquí, y el mundo, seguirá girando. Nunca te quejes. No te quejes de tu casa. Algunos, no tienen donde dormir. No te quejes de tus hijos. Algunos, nunca podrán ser padres. No te quejes de tu trabajo. Algunos, batallan por tener uno. No maldigas tu vida. Algunos, tienen enfermedades incurables. La vida, es un regalo de Dios. No la malgastes. Agradece, y sé feliz. Jamás olvides que tu vida, es más grande que tus miedos. Que tus fuerzas, son mayores que tus dudas. Que, aunque tu mente esté confundida, tu corazón, siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Esfuérzate por lo que realmente tiene sentido para ti, y ten la virtud, de saber esperar. Porque todo lo que tiene que ser, será. La vida es bella, con su ir y venir. Con sus sabores y sin sabores. Aprende a vivir y disfrutar cada detalle. Aprende de los errores, pero no vivas pensando en ellos. Pues siempre, suelen ser un recuerdo amargo, que te impide seguir adelante. Las heridas fuertes, nunca se borran de tu corazón, pero siempre, hay alguien realmente dispuesto, a sanarlas. Yo, mi hermoso amigo, aprendí que, en esta vida, nada es seguro. Solo la muerte. Por eso disfruto el momento, y lo que tengo. Aprendí, que nadie me pertenece. Y, aprendí, que estarán conmigo, el tiempo que quieran y deban estar. Y, quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber, a cada momento. Que la verdadera amistad, sí, existe, pero no es fácil encontrarla. Aprendí que, quien te ama, te lo demostrará siempre, sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel, no es una obligación, sino, un verdadero placer, cuando el amor es el dueño de ti. Y, eso, es vivir. Y, también aprendí esto. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso, que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo, que cada vez que bajo, ya sé, que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano, que aprendí, a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad, para aprender a estar conmigo mismo, y saber, que soy buena compañía. Hay días, en los que se me desordena la vida. En los que se me derrumba la sonrisa. En los que el corazón se me complica más de lo normal. Tengo días, en los que no me hacen bien las visitas. En los que me vuelvo un poco pesimista, y todo me da igual. Pero, he aprendido a soportarme. A tenerme la suficiente paciencia. A llevarme bien conmigo, para enfrentar mi realidad. ¿Te sientes solo? Mira alrededor, y encontrarás a mucha gente, esperando por tu sonrisa, para acercarse más a ti. ¿Quieres ser alguien especial? Solo sé tú mismo. Recuerda. A veces, y solo a veces. Retirarse, no es rendirse. Ni estar en contra, es agredir. Cambiar, no es hipocresía. Y derrumbar, no es destruir. Estar a solas, no es apartarse. Quedarse quieto, no es por pereza. Ni cobardía, es sobrevivir. Sumergirse, no es ahogarse. Ni retroceder, es para huir. No se desciende, trastabillando. Ni el cielo ganas, por bien sufrir. Y las condenas, no son eternas. Ni por perdones, vas a morir. A veces, y solo a veces. Hace falta lograr soltarse. Izar las velas. Abandonarse. Dejar que fluya. Que el viento cambie. Cerrar los ojos, y enmudecer. Amigo mío. Un día, me dijo un sabio, que, para ser fuerte, no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo, cada vez que te caigas, es suficiente. Siempre hay una esperanza que florece en el corazón. Cuando se apagan las luces de la realidad. Y se enciende en la de los sueños. Aprende a quererte y a respetarte, porque tendrás que vivir contigo, toda la vida. Jamás permitas que alguien te menosprecie o te humille. Si te valoras a ti mismo, el mundo a tu alrededor, también lo hará. Si alguien te dice, no eres lo que esperaba. Tú, solamente, respóndele. No, no soy lo que esperabas, porque yo, soy más de lo que tú buscabas. El destino, decide quién entra en tu vida, pero sólo tú decides, quién se queda. Invierte todo lo que puedas, en ti. Ten presente, que tu proyecto más importante, eres tú. Aprende a quererte, y nadie podrá hacerte daño jamás. No mires atrás y preguntes por qué. Mira adelante, y pregúntate, y por qué no. Tu vida, irá hacia adelante, cuando te apartes de las personas, que te llevan hacia atrás. No puedes con todo a la vez. Hazlo por partes. Pero no te detengas, no te rindas, no te dejes vencer. Lucha por ti mismo, por lo que eres, por quién eres. Serás feliz, dijo la vida, pero primero, te haré fuerte. A veces, lo que parece un final en la vida, realmente, es un nuevo comienzo. Llorar, no es más que lavar los ojos, para ver con más claridad, la realidad. Nadie encuentra su camino, sin haberse perdido antes, varias veces. No guardes algo, para una ocasión especial. Estar con vida y salud, ya es una ocasión especial. Recuerda. La vida, no te da lo que quieres, sino, lo que necesitas, para evolucionar. La vida, a veces, te lastima. La vida, te lleve, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches, y agradeces respirar. La vida, te oculta los tesoros, hasta que emprendes el viaje. Hasta que sales a buscarlos. La vida, te niega a Dios, hasta que lo ves en todos y en todo. La vida, te acorta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, hasta que solo en ti, queda amor. Hoy, es momento de dejar lo malo atrás. Momento de abrir el corazón. De sanar tu alma. De buscar lo que te traiga calma. Es momento, de no pasar la página, sino, de cambiar de libro y cuaderno, para empezar a leer y escribir, algo nuevo. Es momento de amarte más. De ser feliz, a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. De saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente. Y de inhalar en futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar, un mejor mañana. Cuando vences tus miedos, entonces, destruyes tus límites. Tenlo presente. El brillo de cada día, no depende del sol, sino, de tu actitud, y de la sonrisa, que sale de tu corazón. Soy Jorge. Millones de gracias de nuevo, mi bello amigo, por escucharme una vez más, y por seguirme en este hermoso viaje, llamado vida. Que la vida, te colme de bendiciones. Gracias.